Hola que tal amigos bienvenidos a este es tu canal de Reverse VG Les quiero dar la bienvenida a este video El primero del 2021 En este video les voy a estar presentando Lo nuevo que conseguí de Lego de Super Mario Continuando con la celebración de Super Mario Bros en su 35 años Quédense en este video y espero que les guste Estas dos figuras que les voy a presentar en el unboxing Y a detalle Espero que les guste Ok amigos en este video les voy a estar presentando El unboxing y a detalle Estas dos nuevas figuras que se leen el primero de este año 2021 Y pues como ven aquí está Este es el deslizador Algo así No, no Aquí está viene el nombre Para no mentirles Mario Pingüino Aquí les presento la caja En la parte de atrás trae toda la información Y pues como saben Este aquí en la parte de enfrente Nos está diciendo que no incluye El Mario Que es el cual utiliza este disfraz Y bueno pues como ya saben Aquí en la parte de acá de abajo Más información Aquí dice que contiene 18 piezas Y igual acá Este es el Mario Pingüino Acá les muestro esta otra caja Es el Mario Tanuki El disfraz de como zorrito Y este contiene 13 piezas Es para mayores de 6 años Igual les presento aquí Aquí nos dice que es el dole spin Hacer el efecto Acá pues Logotipo de Nintendo O sus marcas Y aquí en la parte de atrás Igual Como se mira el Mario Interactúa También ahí les voy a estar Presentando unas tomas De como interactúa Y que sonidos hace Aquí está la aplicación El logotipo Y bueno Pues sin más Vamos a comenzar A darle unboxing Voy a comenzar con el de Mario Pingüino Aquí en la parte de atrás Trae Una especie de abertura Para poderlo Abrir Bien Y no No destruir la caja Aquí está Y como ven Este dice que trae 18 piezas Este es una bolsa Y acá trae Creo que acá Este es el manual Ahorita aquí se los muestro En dos lados Y al abrirlo Pues ahí viene todo el proceso De como se tiene que armar Y aquí en la parte de atrás Pues es Nosotros es Que ya están disponibles Vamos a ponerlo De este lado Este es el manual Este es el Lo que viene siendo El pantalón Vamos a poner la caja De este lado Y Pues creo que me voy a tener Que guiar del Del manual Que les acabo de presentar Ahorita ahí Va a hacer una toma rápida Para que el video No quede largo Y vamos a tocar las piezas Y ahorita nos vamos Vamos a armarlo Ahorita van a ver El proceso De cuánto tiempo Me va a costar Y ahorita nos vamos Vamos a poner la caja Y ahorita nos vamos ok amigos ahora vamos a destapar a mario tanuki espero que le esté pronunciando bien tanuki y bueno ya saben aquí en la parte de atrás trae esa pequeña abertura aquí también en el canal pueden encontrar el unboxing de este de acá y también otras partes de los legos y por si lo quieren ver aquí se los voy a poner en la caja de información de este vídeo vamos a poner la caja de este lado y como ustedes saben este también trae su respectivo manual de mario tanuki información y así es como nos debe de quedar y en la parte de atrás pues como ya saben igual que el otro trae su publicidad de los otros que ya están disponibles vamos a armarlo aquí amigos les voy a hacer una pequeña observación trae para trae partes extras por si llegan a perder algunas o trae una flor más y un botoncito más que éste se le pega al pantalón por si lo llegan a perder todo trae partes extras cuando continuamos aquí aquí les voy a enseñar que mario ya me está pidiendo que lo conecte la aplicación para que actualice el nuevo programa que hay disponible y pues aquí van a estar mirando el proceso y ya en cuanto ponemos los disfraces lo detecta y también aquí les voy a estar enseñando los movimientos de cómo interactúan estos disfraces de mario de cada uno tanto de mario takumi y mario pingüino al conectar el pantalón inmediatamente el dispositivo reconoce y nos muestra paso a paso cómo podemos fácil armar el set donde vamos a poner el disfraz lo podemos ver en 3d si por alguno no lo encuentran la forma está muy bien enseñado paso a paso de cómo armarlo aquí se los estoy mostrando en la pantalla también trae el vídeo en demostración de cómo cómo va a interactuar el mario con este uniforme nuevo te lo enseña para poderlo hacer y sepas cuál es su movimiento especial cómo interactúa el lego de mario con este nuevo uniforme y como ven este disfraz trae dos poderes uno que es el que corre y el segundo álmo al girar lo poquito da el pequeño golpe y y y y y y y y y el siguiente también al conectar lo reconoce el dispositivo y y en la pantalla te está mostrando dónde se va a poner igual este también te enseña cómo armarlo a su paso movimiento de cámara en 3d por si por algo no estás muy bien familiarizado con los legos te va a enseñar muy bien cómo se arma para poder aquí poner el uniforme cuando no lo estés utilizando y lo pongas en modo de display son como ven hay dos opciones tanto en el manual y en la aplicación para poderlo armar también este trae un vídeo donde te muestra el poder de cómo interactúa el mario con este uniforme nuevo aquí se los dejo y y y y y y y y y los pues bueno amigos qué les pareció a este vídeo ya saben que me dejan saber dándole me gusta a este vídeo que está latiendo toda esta clase de contenidos como les fue en año nuevo déjenmelo saber aquí también en los comentarios quiero estar en contacto con ustedes que esperan recibir este año 2021 aquí en el canal ya saben cualquier comentario o sugerencia para el canal aquí en la caja de comentarios los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Reverts en mi Snapchat y TikTok me encuentran como Reverts Cayo síganme en mis redes sociales para estar en contacto y que estén mirando todas mis fotografías y videos relacionados con mi vida personal y también con todo el mundo de los videojuegos así que no olviden seguirme en mis redes sociales si tú estás mirando por primera vez uno de mis videos te invito a que te suscribas dándole clic en el botón de suscribir y doble clic en el botón de la campana para que así activen las notificaciones y cada vez que yo suba un nuevo video YouTube te va a mandar una notificación y también un correo electrónico para que sean uno de los primeros en mirar los nuevos contenidos así que no olviden darle clic en el botón de suscribir y doble clic en el botón de la campana aquí en la parte de abajo de la pantalla está apareciendo mi código de Nintendo Switch por si quieren ser mi amigos en la consola del momento también el código lo encuentran aquí abajo en la caja de información de este video allá los espero para ser amigos en Nintendo Switch hasta aquí el final de este video espero que les haya gustado soy servidor Revers y nos estamos mirando en los próximos videos que voy a estar subiendo aquí ya saben mantenerlos a tanto del mundo de los videojuegos nos estamos mirando en una próxima edición chao 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 ¡Gracias!